¿Cuáles son los objetivos que uno quiere lograr de aprendizaje? Hay dos cosas que son muy importantes. Uno, que yo siempre lo pienso, es pensar cuáles son, poner, digamos, de forma explícita, cuáles son los objetivos que uno quiere lograr de aprendizaje. Y ver cuáles son las actividades que uno planea para eso. Eso es como lo más importante. Ya digamos, lo segundo, y hablando específicamente, por ejemplo, del aula de pedagogía inversa para la clase magistral es compleja. Porque, por ejemplo, exige que uno sea mucho más histriónico que en un aula magistral, porque uno es el centro, literalmente es el centro, o sea, que uno tiene que hacer mucho más papel para tratar de enganchar a los estudiantes que están alrededor. Entonces, yo pienso que es un ejercicio que puede ser interesante, pero porque puede ser muy costoso y que si no se está dispuesto a pagar el precio, probablemente no sea de la mejor idea, pues porque finalmente no es algo que va a llegar, digamos, de forma gratuita y muy posiblemente antes se va a hacer un daño en el contenido y en lo que se está haciendo que mejorar. Claro, pues es algo que puede ser más difícil de implementar, tal vez. Todo hay que entenderlo como una cadena, como un engranaje que se encadena. El semestre anterior, cuáles fueron los temas más importantes de las materias que vieron con anterioridad, qué recursos, qué conceptos necesito yo hacer una fundamentación o esperar que los estudiantes tengan esa fundamentación y cuáles son los conceptos más importantes de mi curso para que los estudiantes puedan pensar, repensar esos conceptos y sean los que realmente les sirvan a las materias o cursos posteriores para los otros colegas. ¡Gracias!